Muy bien, hallar la gráfica de la ecuación. Vamos a hallar la gráfica, nos dice. Entonces, profesor, decimos solución. A ver. En la solución, profesor, estaría diciendo, primero, reemplazo cuando x es igual a 0. Y digo, menos 4 por 0, más 3y, es igual a 3. Menos 4 por 0, todo este 0. Entonces, queda que 3y es igual a 3. Vas a dividir 3 entre 3 es 1. Esto es el punto P1, que vale 0,1. Ve, ahí lo tenemos, el primero. Ahora veamos el segundo. El segundo. Cuando x ya no es 0, sino el otro, y igual a 0. Digo, menos 4, profesor, x, más 3y, pero y vale 0. Es igual a 3. Esto, profesor, saldría 0. Y esto es x igual, pasa a dividir, menos 3 cuartos. Porque él pasa a dividir más por menos entre menos, 3 cuartos. Es menor que 1. Entonces, este es el otro punto, profesor. El punto P2, x, menos 3 cuartos, punto y coma 0. Muy bien. Ahora lo vamos a graficar, profesor. Listo. Para graficar, solo hay que tener el siguiente criterio matemático. Y decimos, que con dos puntos se genera una recta. No te olvides de eso. Con dos puntos se genera una recta. Entonces yo digo, el primer punto, 0,1. 0 para x. Y1, 1 está acá. Ahí está. Punto P1, 0 para x y 1 para y. Ahora, menos 3 cuartos, va para la izquierda x. Esto será 1 acá, entre menos 3 cuartos, está aquí. Antes de 1, de menos 1. 3 cuartos, 0. Y ya no se sube ni se baja. Esto es. Entonces, este es el punto P2 y este es el punto P1. Y como con dos puntos como mínimo, se genera una recta, profesor. Se pone la recta y sería esto la recta. Cuya recta pertenece a la ecuación menos 4x más 3y igual a 3. Ve, esta es su ecuación de la recta. ¿Quieres que tus padres sean felices? Estudia, amigo. Apuesta por tu estudio. Que solo así irradias felicidad en ellos. ¿Y por qué? Porque verán en ti que si hoy te esfuerzas, el día de mañana, ya no tenemos duda que tendrás que sufrir, si no gozarás. Porque la vida te está esperando las grandes oportunidades para ser el mejor. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla. ¿Y a qué?